Hola mis amigos, mis cuates, mis cracks, aquí estamos, aquí volvemos con otro video relacionado con los temas de los bancos y tarjetas para compras por internet. Me llegan bastantes mensajes preguntándome por los siguientes temas. Por tú, ¿cómo le hago para tener una tarjeta de débito? Por tú, ¿quiero abrir una caja de ahorro para así poder tener una tarjeta de débito? Por tú, ¿quiero hacer compras por internet ya? Tranquilos mis amigos, que para eso me tienen. En este video les voy a explicar cómo pueden abrir su caja de ahorro y así poder tener su propia tarjeta de débito para realizar compras por internet. Pero sin la molestia de ir a un banco y tener que realizar largas filas, que es una de las cosas que más detesto. Así es mis cuates, como lo escucharon, abriremos nuestra caja de ahorro desde nuestros hogares utilizando nuestros celulares. Y lo mejor de todo es que nos harán la entrega de nuestra tarjeta de débito para compras por internet en nuestro domicilio. Cabe mencionar que todo este proceso es totalmente gratuito, así que mis cuates no se van a quejar porque todo es gratis. ¿Quieren saber cómo? Pues comencemos. Para este ejemplo utilizaremos el servicio de cuenta premium que nos ofrece el Banco Económico. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la Play Store si estás utilizando un dispositivo Android y en caso de que estés utilizando un dispositivo Apple, ingresamos a la App Store y descargamos la aplicación del Banco Económico. Ingresamos a la aplicación, nos muestra un mensaje de bienvenida y le vamos a dar a aceptar y permitir a todos los permisos que nos va a pedir la aplicación. Una vez hechos estos pasos nos van a mostrar dos opciones. Nosotros le vamos a dar en quiero abrir una cuenta y le vamos a dar a elegir cuenta premium digital. Aquí mis queridos amigos mucha atención porque nos piden los requisitos. Los requisitos son los siguientes. Son ser boliviano de nacimiento, mayor de 18 años y no tener doble nacionalidad. Si tú mi amigo cumples con esos requisitos dale continuar. Perfecto, nos piden ingresar nuestro número de celular, lo colocamos e inmediatamente nos van a enviar un código a nuestro celular. Ingresamos ese código y le damos a continuar. Ok, ahora nos muestran los métodos de entrega de nuestra tarjeta. Si queremos recoger nuestra tarjeta en oficinas del banco o si queremos que nos la entreguen en nuestro domicilio. Por obvias razones marcamos la casilla número 2. Nos pedirán colocar la ubicación de nuestro domicilio para que nos hagan la entrega de nuestra tarjeta de débito. Activamos el GPS de nuestro celular y colocamos la ubicación exacta de nuestro domicilio. Ingresamos la zona y la dirección de nuestro domicilio. Y por último en la parte de abajo nos piden que si queremos contratar el seguro de protección contra riesgos de clonación, falsificación, asaltos u otros con un costo mensual de 15 bolivianos. Eso depende de ustedes mis queridos amigos. Hecho esto le damos a continuar. Nos aparece un mensaje que dice que nuestra tarjeta de débito será entregada en nuestros domicilios en los siguientes 7 días hábiles. Hecho estos pasos le damos a continuar. Ahora nos piden llenar los datos de nuestro carnet de identidad. Lo llenamos sin cometer equivocaciones. Cracks, estos datos revísenlo hasta 3 veces antes de enviarlo. No está de más decirles que aquí se colocan datos 100% reales, nada de alias ni de apodos. Realizamos correctamente estos pasos y le damos a continuar. Ahora nos pedirán que nos saquemos unas fotos. Seguimos al pie de la letra las instrucciones y nos tomamos las fotos con nuestro celular. También nos piden tomar fotos de nuestro carnet de identidad anverso y reverso. Si todo está perfecto le damos a continuar. Ya vamos acabando. Ahora nos piden enviar nuestra firma. Esto es súper sencillo de hacer. Agarramos una hoja en blanco. Colocamos nuestra firma. Sacamos la foto de nuestra firma. Y la enviamos. Para finalizar nos pedirán algunos datos adicionales como fuente de ingresos. En mi caso yo le puse independiente. Pero ustedes mis cracks pueden encontrar varias opciones que se acomoden a su tipo de trabajo. También les pedirán algunos datos más relacionados al trabajo, ocupación o actividad que ustedes realicen. Completan todos esos datos. Luego ingresamos nuestro correo electrónico. Muy importante este dato. Seleccionamos nuestro género. En mi caso masculino. Marco esa casilla. Ahora nos piden agregar alguna referencia personal que puede ser el nombre de algún familiar o una persona cercana a ustedes. Y también su número de celular. Y por último colocamos nuestro nombre de usuario. Esto mis cuates es muy importante porque con este dato ustedes van a poder ingresar a su banca digital y poder realizar las transacciones que deseen. Muy importante ese dato. Así que anótenselo y no se olviden. Le damos finalizar apertura. Nos muestran las instrucciones. Y listo. Pudimos realizar la apertura de la cuenta premium sin tener que ir al banco. Ahora solo toca esperar a las personas encargadas de la mensajería para que nos entreguen nuestra tarjeta de débito en nuestros domicilios. Buen día. ¿Usted es Marco Antonio? Sí, dígame. Le estoy traiendo su tarjeta del Banco Económico. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Amigo, el EMI es gratis, ¿verdad? Sí, es gratis. Es el servicio que nosotros le hacemos al Banco Económico. Ah, ok, perfecto. Gracias. Listo. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Ven, cuates, facilito. Así evitamos hacer filas y perder nuestro tiempo. Espero que esta información realmente les sea de ayuda y ahora por fin puedan tener su caja de ahorro y así tener su tarjeta de débito para realizar compras por internet. Este dato es clave. Este dato es clave. Esta tarjeta de débito ya viene habilitada para compras por internet. Podrás enlazar la PayPal y además ya estará habilitado para ingresar a la banca móvil y desde ahí podrás revisar todos tus pagos por internet. Vuelvo a repetir, este proceso es totalmente gratis, no les van a cobrar ni un boliviano, así que amigos aprovechen las oportunidades que les da la vida. Con esto damos fin a otro video. En la parte de abajo les dejo toda la información relacionada con la cuenta premium del Banco Económico. Si les gustó este video no se olviden de regalarme un like, compartir con sus amigos y seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben, si tienen cualquier duda siempre estoy respondiendo inmediatamente en mi cuenta de Instagram. Ok mis cuates, aquí les habla Portu. Nos vemos en los siguientes videos. Chao.